Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, es como una llama que me quema, es como una fuerza de mi interior, de Espíritu Santo, ven y llena, salva mi corazón, es como una llama que me quema, de Espíritu Santo, ven y llena, salva mi corazón, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, es como una llama que me quema, es como una fuerza de mi interior, de Espíritu Santo, ven y llena, salva mi corazón, es como una llama que me quema, es como una llama que me quema, es como una fuerza de mi interior, de Espíritu Santo, ven y llena, salva mi corazón, es como una llama que me quema, que me quema, es como una fuerza de mi interior, la fuerza de mi interior, es Espíritu Santo, ven y llena, salva mi corazón, y salva mi corazón, es como una llama que me quema, Que me quema